Ayer yo visité la cárcel de Zinzín y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró a mí se abalanzó y con voz temblorosa entrecortada Escucha triste hermano esta horrible confesión aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan ya pa' respirar la silla lista está, la cámara también a mi pobre viejita que desesperada está entregueles mi recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan ya pa' respirar la silla lista está, la cámara también La silla lista está, la cámara también a mi pobre viejita que desesperada está entreguele este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté por culpa de ese infame moriré Por culpa de ese infame moriré ¡Suscríbete al canal!